La rica brinda, bajo tu cuerpo, sobre la espina Porque esta noche se puso buena y yo Me daré una vida loca y yo sigo moviendo maldita Porque mi voz es bailando contigo Todo lo que quieras, loco te lo doy Una noche loca, solo es tú y yo, tú y yo Ella llegó rápidamente, me encontró Con su mirada simplemente me hipnotizó Verla, ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti Hacer tu boca, para, para ti Mírame en tu boca, para, para ti Para, para ti, me estoy vacilando, para, para ti Sigo peleando, para, para ti Mírame bailando, para, para ti Mírame bailando, para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!